El lunes 18, a las 6 y media de la tarde, frente a las sedes del PP de todo el Estado, apretar a esta mafia, echarla, hacerla afuera. Nos quieren tumbar la ley. Hoy la Generalitat está reunida con el Gobierno del Estado. Están hablando de que el 29 de abril van a tumbar nuestra ley en el Constitucional. ¡Tenemos más! Que nos esperen porque vamos a subir el tono de una manera que nunca han visto y no les vamos a permitir que tumben esta ley. Porque para desahucios, porque da la segunda oportunidad de las familias, porque para cortes de suministro, porque nos garantiza alquileres sociales, porque mueve vivienda vacía. Sí lo vamos a conseguir. No nos conocéis y si nos habéis declarado la guerra, estar preparadas porque no es una guerra sin ti. ¿Y si esto no se arregla? ¡Quierra, guerra, guerra! ¿Y si esto no se arregla? ¡Quierra, guerra, guerra! ¿Y si esto no se apaña? ¡Gaña, daña, daña, daña!